Lo primero que tenemos que hacer es siempre, siempre, todo el tiempo, saber, entender qué es lo que mi clienta realmente desea. Ella quiere ser platinada, por ejemplo, pero sabemos que para platinados hay muchos tonos, David, ¿sí? Entonces tenemos que entender qué tipo de platinada ella quiere, porque muchas veces nuestros clientes, por ejemplo, pueden decir, quiero ser platinada cuando quieren ser cenizas, ¿sí? O dicen, quiero ser platinada, pero para ellos muchas veces es dorado. Entonces tenemos que ver siempre qué es lo que ella realmente desea antes de nosotros proceder. En el caso de mi clienta aquí, por ejemplo, ella es una clienta que tengo desde hace muchos años, ¿no? Ella es una clienta donde literal ella viene y se sienta a la silla de esas clientas que amamos, ¿no? Y decimos, o ella me tiene la confianza plena, entonces, pero obviamente yo le doy una idea de que lo que va a pasar. En el caso de ella, por ejemplo, mi intención va a ser elevar todo su cabello a un nivel 7, ¿sí? A un nivel 7, ¿qué es un nivel 7 para todos ustedes? Pues sabemos que es un rubio medio, ¿no? Entonces la quiero en un rubio medio porque quiero eliminar por completo todos esos tonos oscuros para que ella sea rubia en un nivel 7. En un nivel 7, ¿qué es nivel 7? En el nivel 7, obviamente, como todos los latinos sabemos, el naranja menos posible. Que tenga el naranja menos posible, que tenga el rojizo menos posible, que tenga el chocolate menos posible, porque realmente yo quiero un café lo más puro, lo más puro, porque después de tener su nivel 7 en ella, lo que yo voy a intentar hacer en ella va a ser unas mechas platinadas. ¿Cómo ves, David? ¿Te gusta la idea? Espectacular, me encanta. Ya saben, uno de los secretos que verán en el curso de Houston 5 y 6, para las personas que no se han inscrito y quieren participar de ese curso, ya saben, 5 y 6 todavía tienen oportunidad, solo quedan dos cupos. Sí, entonces, como yo estaba diciendo, ¿verdad? Una de las ideas, no de las ideas, sino uno de los secretos que muchas personas a veces desconocemos, ¿no? Yo incluso me cuento entre ellos, yo hace mucho yo lo desconocía. Era, por ejemplo, ¿qué hacer cuando tu clienta de repente llega a tu salón? Por ejemplo, en esta situación, ¿no? Y ella te dice, oye, quiero mi cabello en un nivel 7, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo les soy sincero, lo que yo hacía era depositar un 7, sobre todo este cabello, y literal, ¿cómo me quedara, no? Obviamente, sabemos que en esta parte de aquí, mi 7 me iba a quedar todavía como un 4, como un 5, exageradamente, lo que viene siendo el crecimiento de la raíz, sí me iba a quedar como un 7, pero rojizo, y lo que era por acá, tal vez, sí me matizaba tal vez como un 7, pero me iban a quedar todavía como tres diferentes tonos. ¿De acuerdo o no, David? Sí, totalmente de acuerdo. Chicos, ya saben, estamos en una corrección de color aquí, con el rey de las gorras, que está explicando cómo hacer un 7 perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Para nosotros poder obtener lo que viene siendo un 7, un fondo, un nivel 7, un fondo de coloración 7 primero que nada, más que nada. Necesitamos tener un fondo de coloración 7 por completo, porque, ¿qué es lo que pasa en ese 7? Lo que va a pasar es que mi 7, lo más seguro es que termine naranja, David, porque un 7 sabemos que en un fondo de coloración es naranja, naranja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para después maquillar, verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer para después maquillar ese naranja? Pues bueno, entonces ahí ya vamos a usar nuestro círculo cromático. No vamos a decidir qué tan naranja está para saber de qué manera se va a maquillar ese cabello, para darle un café lo más puro, David. Así es, ya saben, estamos aquí en una corrección de color súper, súper interesante. ¿Cómo no dejar un naranja en un nivel 7? Y aquí está el maestro Marcos de Rey de las Gorras explicándonos esa técnica súper interesante. Entonces, chicas, la idea es siempre, ¿verdad? Una corrección de color siempre conlleva muchísimo a cuidar por completo el cabello de nuestras clientas, sí. A expulgar, David, mira, por ejemplo, esta mecha que tengo aquí está oscura. Entonces, yo tengo que separarla del resto del cabello porque en el resto del cabello existe una decoloración previa. Entonces, se trata de, con muchísimo cuidado, hacer la corrección. ¿Qué es lo que pasa entonces con correcciones de color? Como ustedes pueden ver, es uno de los trabajos más delicados que puede haber. Sí, cuando tú quieres más que nada darle por completo el gusto a tu clienta, porque tu clienta sabes que viene de un trabajo mal hecho o ella de repente está esperando ahorita en Navidad. Oye, está esperando en Navidad parecerse así como a esas muñecas de la mafia, las guapas, bonitas. Entonces, ella quiere lucir bella para Facebook. ¿Tú qué piensas, David? Así es, y aquí lo tendrá el día de hoy. Esa Navidad será preciosa, agarrará o no agarrará. Ya lo sabremos en el próximo capítulo. En el capítulo de la rosta de Guadalupe. Oye, entonces, estamos haciendo su corrección de color. Recuerden, en este momento yo no estoy llegando por completo a crecimiento, porque sabemos que en crecimiento un 7, un color depositado en un 7, me va a dar un 7, porque sabemos que lo que viene siendo el crecimiento de la raíz es caliente, y ahí sí me va a dar un 7. Oye, David, por aquí ya estoy viendo que mi color está aclarando. No sé si tú lo puedas ver, ¿sí? Sí se ve, ¿verdad? En el video. Entonces, quiere decir esto que yo tengo que ser súper rápido, porque si no, me va a ganar. Pero también lo que podemos observar aquí, chicas, es la manera de cómo yo estoy depositando mi producto. Yo no estoy depositando mi producto de esta manera. Miren, por ejemplo, ¿sí? Yo no estoy dejando el golpe, no sé si se vea. Yo no estoy dejando el golpe ahí. Yo no lo estoy dejando en la parte de arriba el golpe, no. Estoy difuminando por completo. ¿Qué es lo que quiero decir, David, con eso? Explícales, por favor. Lo que le está queriendo decir es que no se debe colocar el blitz así con el... Mira, él lo está difuminando de esta manera para que cuando terminemos la decoración no nos quede una línea, una franja, una marcación en esa área donde pusiste el blitz no más puesto. El blitz que precisamente se dice polvo de colorante, David. En español para nuestros seguidores en Perú, en Colombia, en todos lados. Nosotros, pues, como ya saben, somos bien bilingües. En Estados Unidos se dice blitz. Pero para todas las personas que no saben qué es blitz, es el polvo de colorante. El polvo de colorante, entonces, miren. Por ejemplo, aquí está espectacular este ejemplo que yo voy a poner, David. No sé si puedas ver. Aquí hay negro, ¿sí? Sí, sí, sí podemos ver. Sí, ahí está, mira. Ahí está. Aquí es donde se ve más. Mira, ahí se está viendo bien perfecto lo que viene siendo toda la corrección que yo estoy logrando, que voy a lograr o que vamos a lograr porque también tú estás incluido, David, en el chisme aquí. Entonces, toda la corrección que vamos a incluir. Entonces, ¿de qué manera vamos a depositar el producto? Obviamente, ahí vemos una mecha también, David, ¿sí? Se ve la mecha, sí. La mecha es lo primero que empezamos a separar porque sabemos que tenemos que tenerle mucho cuidado porque esta mecha ha tenido una decoración previa por lo menos en un 10, en un nivel 10, ¿sí? Entonces, vamos separando lo que viene siendo nuestro cabello en peligro, que vienen siendo nuestras mechas. Mira, las separo con mucho gusto. Obviamente, aquí, chicas, lo que yo estoy usando definitivamente, tienen que saber ustedes, solamente estoy usando 10 volúmenes. David, cuéntales por qué solamente 10 volúmenes. 10 volúmenes porque la decoración que Marcos está buscando no es muy alta y porque no quiere de pronto arriesgar el cabello que ya viene por ahí decolorado. Entonces, 10 volúmenes, ¿para qué? Para ser más sutiles con el cabello y no pasarnos de la decoración que queremos tener. Correcciones de color Houston, Texas. No se pueden perder nuestro curso, chicas, porque la verdad es como de lo más, de lo más que nunca deben de perderse los colorimetristas, David. Porque, hablando de colorimetría, nosotros, los estilistas, es lo que siempre nos llega a los salones. ¿A poco no, David? Cabellos así súper procesados, cabellos pintos. Cuando digo pintos, es que parecen así como dalméticos, ¿no? Dálmatas. Dálmatas. Porque a veces, pues, vienen aquí como mi clienta, que ella no se enoja, ¿eh? Yo puedo decir lo que yo quiera de ella, ella aguanta. Ella es más, no habla español. Es de confianza. Sí. Entonces, correcciones de color, chicos, Houston, Texas, no se pierdan, ¿no? Se pueden perder nuestro curso porque después se los van a contar y después se van a morir así del coraje, David. Y yo no me quiero morir, yo no quiero que nadie se muera. Yo no quiero, yo quiero que todo mundo pase el año nuevo. Así es de que vamos a pasar el año nuevo, chicos, pero yendo al curso. No hagan corajes, vénganse al curso, porque solamente tenemos dos espacios donde les estaremos hablando precisamente del cuidado que debe de conllevar todo este tipo de trabajos de correcciones. Oye, David, pero no tú solo de eso, sino también vamos a hablar de cuánto se debe de cobrar en una corrección de color. Porque eso es lo que más nos gusta cuando de hacer correcciones de color es cuánto dinero cobras después de una corrección de color. Porque obviamente este no es un trabajo normal, igual que todos, chicas. Las correcciones de color se cobran, por lo menos, ah, yo digo, no sé, ¿qué te parece si a ella le cobramos mil dólares, David? Mil quinientos por ser amiga. Mira, no sé si veas aquí como la corrección que voy a hacer, ¿sí? Entonces, como tiene varios tonos, chicas, como el cabello está muy manchado, vamos a tratar de ir separando en pequeñas secciones. Porque realmente aquí es donde vamos a ir viendo todo esto. Y para que el cabello me quede limpio, porque realmente lo que estamos haciendo es limpiando el cabello. Tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Chicas, por ahí les encargo que se salgan un momentito de esto. Empiecen a compartir, chicas, porque eso es muy importante que todo mundo lo vea. Súper importante. Oye, que hasta el enemigo vea esto. Lo compartan con todo mundo. Para que todo mundo cheque de qué manera nosotros logramos este tipo de correcciones. Donde nosotros les estaremos enseñando, pues, en este video. Así es de que vamos a salirnos un poquito. Vamos a compartir este video por ahí. Y recuerden, lo primero en hacer entonces va a ser separar todas mis mechas, todos mis cabellos. Que de repente yo sé que pueden correr el riesgo de reventarse. Entonces, para no reventar cabello. Primero, obviamente, vamos a estar depositando sobre las áreas más oscuras. Y después, sobre esto que yo tengo aquí, que pareciera un 7, lo voy a dejar libre todavía, David. ¿Qué te parece? Primero vamos a trabajar sobre las mechas o sobre las manchas oscuras. David, ¿está bien o no, David? Está perfecto, Marcos. La explicación me encanta. Síguenos enseñando más. Después de tener entonces yo lo que viene siendo mi cabello cubierto, mi cabello oscuro cubierto por completo. Así como lo estoy haciendo con mucho cuidado. Lo que yo voy a hacer, recuerda, David, es siempre difuminar hacia el crecimiento. Porque nadie quiere, literal, tener ese cabello súper marcado y terminar con una decoloración marcada. ¿Por qué no, David? Cuéntales, ¿por qué no quieres una decoloración marcada? Bueno, porque realmente pasa lo que está pasando ahorita. Va a haber otra línea, va a haber otra mancha en el cabello. Entonces, no estaríamos haciendo un trabajo profesional, un trabajo realmente bonito. Ella se va a ver una franja más, como más naranja, más fuerte que su otro tono de cabello. Entonces, lo que no queremos es marcar, dejar líneas. Porque ahorita lo que queremos es un color limpio, como dice Marcos, un café muy parejo. Sí, es perfecto lo que dijiste. O sea, si tú comienzas a dejar marcas a la hora de aplicar tu polvo de colorante, vas marcando. Pero, obviamente, lo que te vas a generar son, es como doble trabajo, David. O es como realmente estar jugando con tu tiempo. Entonces, de la manera como tú trabajas, de la manera como tú depositas tu producto, es de la manera tal vez como más rápida vas a salir del problema en el que estás. No, porque en este caso, que se trata de una corrección de color, obviamente lo que nosotros tenemos que hacer es corregir. Y para corregir, no puedes aplicar tu producto, ningún tipo de producto, pensando como si este cabello fuera virgen. No lo es. Y por lo mismo, tienes que actuar, tienes que proceder de diferente manera. De la manera como yo estoy actuando. Mecha, mecha, muy fina, muy delgada. Ir buscando, ir corrigiendo este cabello. Porque lo que menos quieres es que tu clienta, esta clienta, vaya a hablar de mí, David. Porque el pueblo aquí es chico. ¿Y el pueblo chico, qué dicen? Infierno grande. Ay, sí, yo no quiero que anden hablando de mí. Entonces, si tú no quieres que hablen de ti, acompáñame a Houston. Vamos a Houston, David. Yo quiero ir a Houston. ¿Cuándo? Cuéntales cuándo. Vámonos a Houston el próximo 5 y 6 de diciembre, que ya es el domingo y el lunes. Ya casi estamos en la ciudad de Houston. Ya tenemos todo preparado para salir a la ciudad de Houston. Así que ya saben, nos encontramos allá el 5 y el 6, domingo y lunes. Todavía tienen la oportunidad de participar. Faltan dos personas para llenar este curso. Y que sea todo un éxito total. Que allá nos veamos para tener mucho, mucho aprendizaje. Obviamente, obviamente puede haber personas que dicen, Ay, pero te vas a tardar mucho. Ay, pero, pero no sé, yo lo haría más rápido. Oye, David, sabemos, sabemos, ¿verdad? Por experiencia propia, por nuestra experiencia que tenemos, etc. Sabemos que las correcciones de color no son fáciles. Las correcciones de color requieren, ¿qué requieren, David? Cuéntales. Requieren de tiempo y requieren de mucha paciencia. Una corrección de color, la verdad, no se hace tan a la ligera. Hay que tener esa paciencita que todos los estilistas debemos de tener. Y, sobre todo, pues, tiempo. Y por eso tenemos que cobrar, ¿verdad? Por el tiempo que hay que dedicarles. Sí, mucha paciencia, David. Se necesita, pues, ir al curso a Houston también, ¿verdad? A los que no saben de correcciones de color. Y puedan acompañarnos al curso a Houston. Bueno, obviamente ahí también en el curso les vamos a estar hablando de diferentes productos. Que te puedes usar a la hora de corregir. Y vamos a estar hablando, David, de cómo usar tu círculo cromático a la hora de decidir qué pigmentaciones vas a aplicar sobre tu cabello ya decolorado. Porque, obviamente, aquí no entra nada más un 7, por decirlo así, ¿no? Un 7 y ya, no. Va a entrar un qué? Un 7, ¿qué? ¿Con qué? Después del punto, ¿qué es lo que vamos a tener? Eso lo vamos a decidir hasta que no tengamos la declaración. Porque puede haber personas que, de repente, ya me estén preguntando por ahí, Oye, ¿y qué le vas a aplicar para depositarle de base? Nunca sabes. Nunca sabes. Digo, y yo lo digo a esto, ¿verdad? Como para que todo mundo analice un poco. Hay muchas personas, David, que, de repente, antes de tener su trabajo, pasan a la tienda, ¿no? Porque, pues, muchas, de repente, no pueden tener como muy surpido su salón con color, etc. Y pasan a la tienda y compran y dicen, ah, voy a comprar un 7-12. Porque le voy a aplicar a ella, una vez que tenga mi decoloración, un 7-12. ¿Tú harías eso, David? Pues, no. La verdad, yo hasta que no tenga el fondo de coloración deseado, no elijo aún el matiz, el reflejo que voy a usar en ese 7. Sí, entonces, no podemos decir qué es lo que vamos a aplicar, chicas, hasta no realmente saber cómo, qué, qué fue el fondo de coloración, qué tan naranja, por ejemplo, en el caso de ella, lo pudimos lograr, o qué tan, qué tanto logramos sacar de esa naranja durante la declaración para decidir cuál es nuestro color deseado que nosotros vamos a aplicar sobre ella. Para poder, como les dije hace un momento, maquillar, ¿no? Maquillar lo que viene siendo la decoloración. Entonces, para todo eso necesitamos siempre tener el fondo de decoloración perfecto. Si yo no tengo mi fondo, si yo no he visto el resultado, yo no puedo por nada decidir qué color voy a aplicar. Entonces, chicas, siempre vamos a esperar a ver los resultados de la decoloración para nosotros poderles hablar y nosotros poderles decir qué tipo o qué, sí, o por qué va a ser más cenizo que nacarado, etc., etc., etc. Porque sí, no pudiéramos decirles ahorita en este momento qué es lo que vamos a hacer. Y precisamente, precisamente de ese tema estaremos hablando, oye, David, porque realmente estaremos hablando tan fuerte en ese curso de Houston, de nuestro círculo cromático, de cómo mezclar, de cómo hacer nuestras propias mezclas para que nuestros colores sean espectaculares. Pero todo eso estará pasando en Houston, Texas, así de que no se lo pueden perder por nada del mundo mundial, David. Así es, los esperamos 5 y 6. No pierdan este curso para las personas que apenas están ingresando. Ya saben, estaremos el 5 y el 6 en la ciudad de Houston, Texas, el próximo domingo y lunes. Acompáñenos, por favor, para que tengamos muchísimo, muchísimo aprendizaje. Entonces, yo sigo aquí, David, yo sigo aquí y como tú puedes ver, no sé si me puedes hacer un acercamiento. Hay en ciertas mechas donde yo he bajado más, hay en ciertas mechas donde yo he tenido que dejar secas, literal, porque sabemos que si aplicamos sobre esas mechas que estoy dejando secas, lo que vamos a hacer es acabar con la vida del cabello de nuestra clienta. Entonces, una corrección de color, chicas, conlleva eso. No podemos hacer un depósito de nuestra mezcla, sea la que sea, directo o parejo, porque entonces lo que sabemos es que estamos acabando con nuestro propio trabajo y nuestro propio dinero. Porque entre más bonito tengamos el cabello de nuestras clientas, David, pues pasa que nuestras clientas más vienen al salón. Entonces, correcciones de color es un tema, chicas, que todo mundo necesita saber, necesita enterarse. Este no es un curso en Houston, David, de solamente técnicas y ya, o de solamente cabellos vírgenes y ya. Nosotros vamos a irles a hablar de realidades que realmente pasan en los salones día a día. Así es de que no se pueden perder el curso porque estará súper, súper espectacular. Oye, David, ¿quién nos dice hola? ¿Quién nos manda a saludar? Nadie, todo el mundo está callado, todo el mundo, no sé, no tiene hoy ganas de saludar. No, si nos han saludado mucho y nos hacen muchas preguntas. Por acá nos saludan desde Perú, desde Argentina, desde Chile. A ver, quiero decir nombres, pero por acá nos dice Ana Lidia. Yo pondría un 731, pues no sé qué era el rey de las gorras, de ese tono. Sí, no, es que yo, como les acabo de mencionar, yo no puedo decir ningún color porque realmente no se puede decir qué es lo que vas a aplicar hasta no realmente verlo. Obviamente un 731 yo no voy a aplicar, David, porque yo sé más o menos que es el 731. Bueno, no quiero decir que sé más o menos, no. O sea, lo que digo es el gusto de mi clienta, lo conozco más o menos y ella no quiere nada de durado. Entonces, no puede ser un 131 y para acabar pronto, como yo les dije, no podemos decidir desde ya cuál va a ser ese 7 que se le va a poder aplicar a ella porque aún no tenemos el resultado de la declaración. Entonces, no se puede decir, chicas, hasta no realmente tener nuestro fondo de decoloración. Ahí es cuando decidimos qué tan naranja te quedó la declaración. Ahí es cuando tú decides qué tipo de 7 va a ser, va a ser qué tiene después de ese punto el 7. Entonces, tú decides ahí, pero hasta tener el resultado, chicas, nunca decidan antes. Así es, ya saben, ahí está la respuesta para mi amiga Ana Lucía. Por acá nos dice María Félix. Me encanta la explicación. Los veo desde Guatemala. Guatemala, muchas gracias. De verdad, Guatemala, por estarnos mirando. Casi no tenemos seguidores en Guatemala. Oye, entonces le decimos a quién, a Ana Lucía. ¿Cómo dijiste? Porque hasta bonito nombre tiene la amiga. Ya, Ana Lucía, compártenos mucho, amiga, para que nos hagamos así bien. María Félix. Ándale. Que Ana Lucía. La doña María Félix. Oye. Por acá dice Claudia, Lorena Mancini. Hola, chicos, desde Buenos Aires, Argentina. Saludos. Ay, Buenos Aires, Argentina. Yo quiero estar por allá, David. Ellos están en primavera, imagínate, y nosotros aquí en invierno. ¿Y por qué? ¿En serio? Es al revés, ¿eh? No sabías. Para allá ahorita va a empezar el verano. Para allá empieza la calzada. Ay, no, entonces me voy a ir para allá. Sí, cuando nosotros estamos en calor, ellos están en invierno. Es al revés. Ah. Entonces, vámonos a Argentina. Oye, para que te den muchos besos y abrazos por allá. ¿No quieres darles? Yo voy a vivir entonces medio año allá y medio año aquí. Sí. Este, saludos, Argentina. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias por seguirnos desde tan lejos. Yo tengo muchas amiguitas por allá que quiero mucho, traigo mucho. Y seguido nos saludamos como a Tere, por ejemplo, que esta semana estuvimos hablando. Tere, que es de, de, se dice Bariloche, algo así. Bariloche. Ay, en Medellín. Hay un barrio que se llama así. Entonces, aquí yo ya estoy mirando, David, mira cómo mi 7 está llegando. Sí. Entonces, va a ser momento casi, chicas, de pensar de qué manera yo voy a retirar este, este, esta mezcla una vez que yo llegue. Me faltan literal 15 minutos para poder retirar. Pero lo que yo quiero enseñar entonces es que yo voy a decidir de qué manera yo voy a ir retirando, ¿verdad? Porque no quiere decir que yo voy a enjuagar la cabeza por completo, David. No. Voy a ir enjuagando por partes, por mechas, hasta yo poder emparejar, lograr tener un emparejado en lo que viene siendo Medellín. Para que así, mira, aquí en esta parte, por ejemplo, que ya llegué, yo voy a, a, a tratar ahora de botar. Sí me estás, este, enseñando, David. Ahora yo estoy llegando a todo lo que viene siendo la punta para tratar de botar todos esos pigmentos viejos, digamos, que ella traía previos a esta visita. Entonces, para que mi mecha queda completamente pareja. Entonces, hacer una, una, corrección, chicas, de base implica también mucho tiempo, David. No es nada más, ah, ya llegó mi clienta, le pongo un 7, ya quedó bien bonita. No va a quedar bonita. No va a quedar exacto. Va a ser un trabajo sucio. Entonces, las chicas que están como yo antes trabajaba, porque yo antes no sabía, David. Yo trabajaba fatal. Las chicas que estaban como yo en aquel entonces, que trabajan todavía, que no saben, acompáñenos a Houston, chicas, porque realmente nuestro curso de correcciones de color, nuestro curso de correcciones de técnicas, será un curso súper espectacular. Oye, David, yo aquí estoy subiéndome un poco, literal, todavía un poquito más a crecimiento. Mira, estoy subiéndome todavía con mi producto, que ya tiene ahí tiempo que está. O sea, que ya literal no está tan fuerte, digamos. Estoy todavía subiéndome, porque lo que deseo yo también todavía es tratar de ir borrando alguna línea por ahí que esté quedando en esa transición. Bien, súper importante, este, no seguir acá, porque yo obviamente quiero acabar ya de esto, pero tengo que estar cuidando también las primeras mechas, David. Nunca descuidar tus primeras mechas, porque sabemos que, pues, ellas están trabajando, ellas están procesando, y tal vez ellas pueden estar, pues, obviamente, mucho más antes que el resto, porque tienes que ir con tiempos. No, según el tiempo que la aplicaste, según el tiempo como tienes que estarla viendo. Por aquí estoy viendo, David, todavía un poco de manchas. Aquí estoy retirando, estoy retirando un poco ese producto, y voy a aplicar un poco más de producto para tratar de emparejar ese color. Esperemos si con esto me lo empareje, y bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué más nos cuenta, David? Alguien tiene una pregunta, chicas, desde Argentina, chicas, desde Colombia. Oye, Colombia no está en la casa hoy, no está activado, Colombia. Sonia Durán Balbieso nos dice, buenos días, ¿hasta qué altura vas a descolorar? Siete, amiga, solamente quiero un siete, porque realmente yo quiero un rubio medio en ella, en su cabello, entonces yo solamente quiero un siete. Después de ese siete, como todos les dije, va a quedar una base súper hermosa, porque le vamos a aplicar un color bellísimo, y después de eso, lo que vamos a hacer es hacerle unas mechas platinadas. Entonces, es una corrección, es una de las correcciones de color, David, son las correcciones de color, lo que más nos llega al salón, lo que más tenemos que estar siempre preparadas, y lo que más queremos siempre en diciembre, estar bien listos para recibir a este tipo de clientas, porque recuerden que en diciembre, en diciembre, en diciembre, en diciembre, no es grosería, es así, hablo, hasta la más prieta, igual que yo, porque yo soy prieto. Así es, ya saben, en diciembre, todas quieren ser rubias, así que, ya saben, esos son tips muy buenos para ahora de hacer rubias, a la hora de hacer estas correcciones de colores, y tendremos más, más información en el cinco y el seis, en la capacitación que tendremos en Houston, Texas, ya será el próximo domingo y lunes, así que, ya saben, los esperamos por allá. Por acá, Araceli nos dice, hola desde Argentina, Santa Fe. Argentina, un abrazote. Oye, David, ¿tú oíste mal eso de prieta? No. No. No, digo, porque como que me quedé pensando. Bueno, ya sabes que hay gente que luego me quiere destrozar. Pues bueno, ya sabes que yo soy mal habladito, me gusta, pues, chanza y todo eso. Chicas, el decir prieta no es malo, ¿eh? Para mí, bueno, no sé, no sé para en algunos países. Eso quiere decir moreno, ¿no? Morenito, bonito, así como yo. Que, eh, que imón de Molina dice, saludos desde Costa Rica. Saludos, Costa Rica, muchas gracias a los ticos por estarnos mirando. Les mandamos un abrazote. Oye, Costa Rica, porque precisamente un día yo quiero mucho con usted, David, porque, ay, no, Costa Rica es un país hermoso. Tiene muy bonita su, su selva, ¿no? Su naturaleza, se ve hermosa. Aparte de la comida me han platicado y, bueno, todo muy bonito. Así es, les cuento también que por acá está Estrella Fugaz desde Venezuela. Venezuela está aquí conectada el día de hoy. Muchas gracias a Estrella por vernos. Edgar Hernández desde México, Río Bravo, Tamaulipas. Saludos a Río Bravo, muchas gracias. Tamaulipas, muchas gracias por estar activados el día de hoy. ¿Quién más se activa, chicos, y nos manda saludos por ahí? A ver, díganos, o díganos, por ejemplo, ¿qué producto usarían ustedes para hacer este tipo de corrección? Cuéntenos, porque aquí estamos para aprender unos de otros, chicos. Nosotros no lo sabemos todo, 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 pero literal, pues sabemos bastante, David. Así es, ya saben, por acá nos dice Lupita Palomares. Saludos desde México. Sandra Videla dice, hola, chicos. Saludos desde Villa María, Córdoba, Argentina. Mucha gente desde Argentina. Oye, tenemos muchos seguidores en Argentina. Les agradecemos mucho, mucho. David, hazme un acercamiento por acá. Sí, por favor. Miren, chicas, la corrección que estoy haciendo, la corrección que sigue hacia abajo, cabello mezclado, así como de los mil colores, ¿verdad? Esto, esta es una de las correcciones que ya sabemos que nos llega muchísimo a los salones, mucho, mucho, mucho. Así es de que, acompáñenos, Houston, acompáñenos, Texas. Las personas que vivan cerca de Texas, las personas que vivan más en Houston, no se pueden perder este curso por nada, David. Así es, los esperamos en Texas, el próximo 5 y 6 de este mes, último curso del año, que cerrarán en la ciudad de Texas. Pues yo creo que la casa de Marcos, después de su primera casa, que es Chicago, lo han recibido siempre muy bien y espero esta vez no sea la excepción. Esther Verdugo González dice, hola, buenos días, saludos desde Texas. Oye, y un saludo, saludos a Texas, saludos a Mari, Mari, María, María de Valentinas, Valentinas en Houston, que precisamente, pues, ya sabemos que ahí es como mi casa, David. Sí, la casa del Rey de las Gorras ya se ha convertido, el salón de María en la casa del Rey de las Gorras, ahí los vamos a estar esperando. Y también recuerden que María es una distribuidora del producto del Rey de las Gorras, todo el producto que nosotros estamos promocionando está en Texas con María. María, ahí lo pueden encontrar, ya saben. Así que nada, los esperamos el 5 y el 6 de diciembre, ya saben, es este domingo y este el próximo lunes, para que nos tengamos un encuentro de colegas y de mucho aprendizaje, compartir bastante aprendizaje con todos ustedes. Nada más es como la idea que tenemos para llevar, ¿verdad, Marco? Sí, oye, David, y más que nada también para que conozcan nuestro polvo, nuestro polvo de colorante con el cual van a poder hacer correcciones sin miedo, ¿no? Sin riesgos a, digamos, a que se te sobrecaliente el cabello, lo rompas, más como este tipo de cabello, ¿no? Que sabemos que requiere de muchísimo cuidado, ¿no? Porque una corrección de color es eso, un buen producto también para que tu corrección de color puedas tener el éxito que estás buscando. Un buen producto siempre para poderle entregar a tu cabello, digo, a tu clienta cabellera intacta y en muy buen estado, ¿no? Porque se trata de eso, una corrección de color. Nadie quiere, creo, que ser rubia, pero a medias, ¿no? A medias quiere decir, o sea, que la mitad de tu cabello se te caiga. Nadie quiere ser rubia, sí. Todas quieren ser rubias, pero con su cabello intacta. Entonces, para eso, pues recuerden, tenemos que tener el conocimiento, la experiencia, el tiempo, David, pero también es muy importante hablar del producto. Nuestro polvo de colorante Rouge, que precisamente viene a auxiliarnos en estos momentos, así como cuando ya no hayas que hacer, bueno, nuestro polvo de colorante te saca de todos esos problemas si es que realmente, pues, este, tomas en consideración eso, ¿verdad? Tu experiencia de decidir más que nada también, David, el volumen correcto para cada cabellera de acuerdo al grosor, ¿no? A la textura de cabello que estamos trabajando, porque es muy importante hablar de eso, ¿no? Sabemos que texturas, por ejemplo, entre más grueso sea tu cabello, pues más tiempo o más alto puede ser tu volumen que vas a usar. Todo eso lo vamos a estar hablando en Houston, David. Yo ya me muero por hablar en Houston de todo esto, porque realmente es una teoría nueva completamente para todos ustedes en Houston. Una teoría, ay, que yo hasta ni he dormido, David, por aprendérmela de memoria. ¿Tú cómo ves? Así es, me encantas. La verdad, siempre le pones mucho empeño a todo lo que haces. Por acá nos dicen, Albita Belmonte, una consulta. Si el crecimiento es a naranja, ¿debo descolorar para aclararlo? Dicen, jejeje, dejarlo claro, rubio, rubio claro. Bueno, amigas, nuestro polvo de colorante no se lo pueden perder a Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Así es de que aquí está el polvo de colorante que hace magia. Yo le llamo magia. Se debería de llamar el mago, David. El mago, así es. Un polvo de colorante, la verdad, muy generoso con todos los cabellos. Me encanta este producto. Tienen que usarlo en sus salones para que vean los maravillosos resultados que se pueden obtener. Edgar Hernández, saludos desde México, Río Bravo. Tu, Tahualipas. Tahualipas. En un fondo de coloración naranja. Cuéntale, David. Así es. Pero la verdad no sé ya qué tono nos estaba preguntando. No sé si es este tono el nivel 7. Si es naranja, no sé si es para nivel 7. ¿Qué le recomiendas? Si lo tiene naranja y quiere platinado. No, dice que si lo quiere naranja. Lo debo de aclarar. No, ahorita no. ¿Cómo se van ahí? Este, David. Necesitamos, necesitamos saber, necesitamos siempre tener muchísimo más conocimiento del que ya tenemos. Nunca se conformen con lo que saben. Nunca, David, te conformes con lo que tú sabes. Nos falta, nos falta siempre mucho, mucho, mucho aprender. Porque hasta, a veces de las personas que menos creemos, estamos aprendiendo bastante. Entonces, chicos, Houston, recuerden 5 y 6 de diciembre. David, ¿qué te parece si más tarde les hacemos una demostración de cómo vamos a decidir matizar ese cabello para poderlo emparejar? Porque como ustedes pueden ver, vamos a obtener también como 10 fondos de decoloración diferentes, David. Así es. Es un reto maravilloso y me encanta la idea de mostrar ese hermoso resultado. Así es de que no se pierda nuestro curso, chicas. Les mandamos un besote, un abrazote, que Santa Claus les traiga todo, o Sancho Claus, decimos en México, les traiga todos sus regalos. Todo lo que ustedes pidan. Porque recuerden que vida es una, estamos vivos, gracias a Dios. Es diciembre ya, ya llegamos a finales del año. Síganse cuidando, síganse queriendo mucho entre familia. Les mandamos un abrazote, David. ¿Qué más? Un besito. Yo también les deseo un abrazo, un beso para este día maravilloso. Y más tarde nos vemos. Gracias.